hola chicos estamos en un nuevo video para youtube, ojalá que te guste, comparte y suscríbete y esta vez tenemos una gran sorpresa para ustedes adivinen adivinen que estamos jugando marca real no fake obviamente para ustedes este feliz es niño niño voy a dejar el video en los comentarios para ver a el creador que hizo esta maravilla minecraft real sin paraguay gratis, gratis hermanos gratis obviamente lo dejare en los comentarios o en la descripción ya hermanos si ustedes quieran tener este minecraft ya eso ay estoy emocionado mira mira se marca nomas ya eh este es mi mundo obviamente hay cosas no eh oye hermano eso nunca lo visto si es la version nueva que es esto ayай ya ya na una vez, concha es mal, concha, ay que mal más que mi ex ujo papi ya ay que con tu vida se hace rapidito ella es una puta pero como no todavía ya 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 tenemos esta mamada ya oh una tortuga falta que se haga una tortuga ninja porque siempre tengo que hacer diferencias hermanos que canal soy, soy el canal más humilde del mundo wey, a ustedes estoy dejando el markup oficial en la descripción hermanos, la descripción del puto video obviamente lo voy a mandar al creador de contenido ya hay dos el link esta en mi afira y esas mamadas ya realmente he cogido bastante mi afira como es la visión nueva wey esta las ranas ahora las montañas son más grandes que el loto wey y más malas así hay mamadas, muchas mamadas eso es buena mal wey ya wey ya wey a a a a a a t a Y mira, eso es gráfico, papi. Anda fluido, encima de gama baja. Lo que me emociona es el nuevo infierno y las cuevas, que ahora mismo vamos a verlo. Y como es una nueva serie, nadie me lo pidió, las cuevas son más gigantes. Son temendotas, y hay un mod que no me gusta para nada, es una hueá gigante, negra, media verde. Dejare la foto en la descripción, que eso en los otros capítulos va a ser muy difícil para hacer. Pero primero hay que preocuparnos en nuestra casa, hermanos. Obviamente no hay que dejarnos de esa mamada. Ay, que soy pendejo, wey. Y si te gustó ese capítulo, mamás, así. Voy a traer más y más capítulos como el EFEMO, wey. Obviamente, ya. Concha de tu madre. Chicos, van a venir los maricones. Por eso hagan lo que yo hago. Una casa de... Dos bloques o tres bloques, no sé. Esto ni es una casa, wey. Esta mierda de aquí, ya. No sé cómo vamos a sobrevivir putos maricones, pero... Para chingarme la puto mierda. Yo siento si digo muchos insultos. Ese es mi sentido, amor. Ya se metió arañas y esas mierdas. Ya se hizo nausea, wey. Uff. Normalmente vamos a hacer... Un hueco. No sabemos qué puede pasar. Ya. Ya chicos. Yo lo dije. Que quería traer la serie oficial. Y mira ese cielo tan hermoso, wey. Obviamente. Lo que trae son nuevos movimientos. Que yo no sabía, wey. Que ahora hay que traer movimientos. Solo falta que diga vaya la cosita, no más. No. Estos movimientos aquí. Como es Minecraft for free original. Y así mi avatar tiene capa. Pero puse capa. Porque Superman. Ya es que estoy diciendo. Eh. Como no tengo avatar de Minecraft wey. Y me gustaría que alguien haga mi avatar. Permiso Minecraft. Tengo miedo. Te pido algo hermano. Ya. Traigo el capítulo 2. Si ustedes. explotan esto de. Mugares pa' arriba. Quien sabe. Pueden subir. Si ustedes. Si ustedes. Explotan esto de. Mugares pa' arriba. Quien sabe. Pueden subir. El capítulo. 2. Pero esta vez. Voy a hacer mi casa. Separablemente. No voy a enseñar. Como voy a hacer mi casa. No lo voy a poner creativo. Y esas mamadas. Yo no entiendo. Como es esta visión. Pero. Ya. La misión. Va a ser. En el siguiente capítulo. Vamos a ir. A las cuevas. Porque. Quería las cuevas wey. Y eso. Porque pusieron cosas nuevas. En la escuela. Porque dije escuela. Y que soy pendejo.